En línea, la diputada nacional por Santa Fe, Germana Figueroa Casas. Germana, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. El otro día leí un artículo, lo publicó la Nación, que hablaba de las cajas negras del gobierno nacional. Algunas aparecen recurrentemente, como los registros automotores, etc. Pero parece ser que el juego del momento se llama dirección ejecutiva o grupos ejecutivos, ¿no? Claro, en realidad están expuestas, ¿no? Uno las ve, pero ¿por qué están fuera de lo que debería ser? Porque el año pasado se hizo un decreto, el Poder Ejecutivo hizo un decreto que decía que no se iba a aumentar la planta de personal de Estado. Y quedó un renglón, había de excepción, bueno, más de un renglón, pero dentro de las excepciones, había un renglón que permitía generar estas unidades ejecutoras transitorias, que lo que tienen es que duran dos años, en teoría. Entonces, se habían creado, no desde el gobierno de Cambiemos, justamente para cuando uno tiene que hacer, para no aumentar la planta permanente, cuando uno tiene que hacer algo que empieza y termina, digamos, que entonces, en ese caso, por dos años se generaban. Pero lo que estamos viendo es que se vienen generando muchas nuevas después de esto, y que además se están prorrogando anteriores, que no era la idea. ¿Y a cuánta gente o qué universo se involucra esto? Bueno, lo que se informa son las... O sea, cuando uno mira el boletín oficial, lo que se informa es quién los conduce. Después no se informa cómo se va complementando, ¿no? Pero fíjate que son cargos de secretario, subsecretario, o sea, cargos altos con sueldos altos, ¿no? Los sueldos están publicados hasta el año pasado, un secretario más o menos ganaría 600.000 pesos en junio del año pasado, así que se calcula que ahora sería más de un millón de pesos. No tenemos, no se publican, que vienen retrasadas esas publicaciones. Pero la verdad es que es generar plantas, y además hay común reciclado, ¿no? Porque en algunos de los cargos se puede ver, por ejemplo, a una senadora que ahora pasó a estar a cargo de esto, a un secretario que había renunciado y ahora pasa a estar en una unidad. Entonces, y se han generado en muchos de los ministerios. Entonces nosotros presentamos un pedido de informe para saber un poco más, porque esa información no tenemos acceso, pero a ver quién, cuánta gente está involucrada, cómo están creadas estas unidades, cuál es el objetivo. Porque algunos tienen algunos títulos medios así, que no se entiende bien cuál es la función. Entonces, bueno, esperemos que nos dé respuesta, porque siempre es el relato. No se va a tomar más gente, no se va a aumentar la planta de empleados, y después siempre hay un resquicio, siempre hay un lugarcito por donde se escapa y se sigue haciendo lo mismo. Bien. ¿Tenés presente alguna de esas designaciones o determinaciones curiosas de esas unidades ejecutoras? Sí, espera que si querés, dame un segundo que te diga los nombres. Por ejemplo, se creó una en deporte, porque los nombres son, la verdad que para acordármelas, me lo tengo que anotar, porque son nombres medio, a ver, te voy a decir, dentro del Ministerio de Desarrollo Social, Fortalecimiento y la Infraestructura de Cuidados. Y es, la funcionaria es Igonet, María de los Ángeles Igonet, que es un ingeniero civil, que fue senadora nacional por La Pampa entre 2009 y 2015. Después, por ejemplo, a cargo que me llamó la atención, a cargo de la unidad de implementación de la obra pública ejecutada por Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular, que depende del Ministerio de Obras Públicas, que Matías Cuco está a cargo, con el rango de subsecretario, pero no encontré currículum sobre él, solo que era profesor. Luego está en Agricultura, a ver cómo era el nombre, unidad de coordinación federal y operativa agropecuaria, ahí está el doctor Solny, con rango de secretario, que él había estado, como te decía, que él había estado trabajando hasta 2021 como secretario de Agricultura. Hay algunos nombres, por ejemplo, hay una unidad para la internacionalización de la economía del conocimiento, una unidad ejecutora especial temporaria federal de fortalecimiento deportivo, son nombres que uno no tiene claro, una unidad de articulación estratégica de áreas económicas y productivas, bueno, son varios. Bueno, está bueno, pero es increíble, siempre las cosas tienen, nunca tienen un título, ¿no? Siempre son interminables, son para, para cientos de miles de cosas que terminan significando que no son para nada. la de articulación estratégica de actividades de áreas económicas y productivas, el que está a cargo es el presidente del club atlético Tigre, por ejemplo. Bien, eso... que cercano fue, creo que fue el colegio con Marta. Ay, ay, ay. Por lo menos una nota. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Sí. Toda la plata que hoy yo estaba comentando recién porque se publicó hoy, hay un ex conductor de Radio Nacional, cuya esposa es legisladora del Frente de Todos, que va a ser beneficiado con cobrar un juicio laboral de algo así como 24 millones de pesos, en algo que no existía, ¿no? Porque si vos haces un ciclo en radio, haces un ciclo en televisión, termina el ciclo y te vas. No, estos fueron a la justicia laboral y ahora han conseguido... Y se sabe que va a cobrar 24 millones de pesos porque los contratos que tenían eran contratos superiores a los 10 millones de pesos mensuales. Es decir, es un hordago de dinero nuestro por todos lados con un descaro fenomenal, ¿eh? Fenomenal. Es que yo creo que estamos en un momento en que hay que cuidar cada peso, ¿no? Es muy complejo la situación la inflación y si se había planteado que crecía una buena medida, ¿no? Es decir, bueno, no se toman gente salvo que sea, por ejemplo, para seguridad, o sea, temas determinados o, por ejemplo, lo que estamos haciendo es fortalecer la justicia de Santa Fe. Realmente tenemos un Estado enorme que no brinda los servicios principales. O sea, ¿qué es lo principal que tiene que tener la gente? Seguridad, justicia. Y de eso después no hay nada, ¿no? Te puede ir bien económicamente, pero si no puedes salir a la calle, ¿de qué te sirve? Entonces, me parece que seguimos creando campas sobre capas geológicas dentro del Estado y la gente no recibe un mejor, digamos, servicio público. Entonces, me parece que pasa por ahí, por eso uno pone la lupa. Si todo estuviera perfecto, si todo anduviera bien, uno respeta eso, pero no puede ser lo que está pasando. Bueno, en realidad es parte de algo que ya ocurría, que se interrumpió brevemente durante cuatro años e hicieron todo para reiniciarlo, porque, a ver, han generado un Estado que es autosatisfactivo. El Estado no está para resolver temas de la sociedad, sino para la autosatisfacción de los que forman parte del esquema y logran introducirse. Este es un ejemplo palmario. Es entrar, es entrar en este circuito que la verdad que no genera nada a favor. Yo no estoy hablando que el Estado, lo contrario, lo que estoy diciendo es que ocupemos de lo que se tiene que ocupar el Estado. Las necesidades mínimas, mínimas, no puede ser constantemente, bueno, yo, imagínate, provincia de San Lafé, que lo vivimos, pero en todos los países hay constantemente problemas de seguridad, la gente está mal, hay pobreza, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa el Estado? Bueno, la resignificación de que va a ser el Estado está en la Constitución Nacional, ¿no? Todo lo demás es una creación de un Estado paralelo a la Constitución de carácter socialista, digamos, eso es lo que le ha pasado a la Argentina, básicamente. Realmente, el Estado de bienestar no está funcionando, no está funcionando, no está funcionando, decimos que hay salud gratuita, que las jubilaciones, que estos jubilados son pobres, que la salud deja mucho que desear, la verdad que hay un fracaso de años y años y años del Estado que tenemos que revertir y que no es fácil. Sin duda, bueno, por lo menos hay que ir por este camino, preguntar y decir, preguntar y decir, ¿no? Conocer es poder tener conciencia de lo que hay que cambiar. Te agradezco a vos, que tengas un buen día. Bueno, a quien escucharon es a la diputada nacional Germana Figueroa Casas.